¡Qué lindo! ¡Y atención! ¡Se viene el billo, billo, pisa al área, billo al arco! ¡Coooooo! ¡Coooooo! ¡Lazo de las Juventus! ¡El comandante comandó el ataque! ¡La recuperación de Ramsey le quedó a Ronaldo! ¡Por el vértice izquierdo un remate estruendoso que se cuelga junto al caño izquierdo del arquero muso que se revolcaba! ¡Una pegada! ¡Una pegada! ¡Una pegada ancestral! ¡Una pegada estratosférica! ¡Un remate de otro planeta! ¡El billo, Cristiano Ronaldo! ¡Haciendo de las suyas! ¡Condujo como un caballero! ¡Y le pegó como una bestia! ¡Gana la Juventus en 31 minutos! ¡Si no son golazos de Ronaldo! ¡No vale! ¡Juve 1, Udinese 0! ¡El billo, papi! ¡Y atención!